bienvenidos al tercer arco de figuras custom como verán cada figura custom la voy a revisar y presentar semanalmente por ahora sólo les mostraré estas tres figuras que las vamos a revisar una por una hasta la última y obviamente este especial de custom figures les va a impresionar y si espero que sea de su agrado el tercer arco del especial custom del cual vamos a presentar ultra links y demás criaturas en master steel etcétera etcétera así es que bye